Es triste que pertenece al patrimonio no solo de Guatemala, sino patrimonio universal. Con 277 años de existencia, el edificio municipal de Antigua Guatemala registra hundimientos en el suelo del segundo nivel a causa del peso y los últimos movimientos telúricos. El remozamiento se realizará antes de finalizar el año, sin embargo se deben hacer estudios de estructura y suelo. Porque todo lo que hay en esta única ciudad que tenemos de Antigua, México tiene varias, pero no hay ninguna ciudad de Antigua Guatemala, ni el clima, ni la cantidad de gente, ni los vulcanes. Lo deberían de arreglar, por lo mismo que es turístico, para que así los turistas tengan más acceso a más lugares. Y esta es el área que se encuentra restringida en el Salón Mayor, que aproximadamente tiene un tamaño de un metro y medio de ancho por tres y medio de largo. Ustedes observan cómo es que ya se encuentra esta cinta a mayoría específicamente. En el caso del ingreso de las personas, únicamente se acepta aproximadamente 40, según lo que se ha dado a conocer por el hundimiento de este suelo. Pero también en el caso del Salón de Trofeos, en esta área también se registra algún tipo de hundimientos, específicamente hacia mi izquierda. En esta área se registra un hundimiento, según lo dan a conocer y que se puede observar. En esa oportunidad se recomendó que el Consejo de Protección de la Antigua se pudiera también emitir un hundimiento, por el tipo de edificios que es, pero por el riesgo que se iba haciendo grietas. Por este hundimiento no se descarta el cierre de la Cuarta Avenida al lado del Palacio Municipal, para evitar que la vibración de los vehículos agrave los daños de la estructura. Una bóveda ya se encuentra clausurada por seguridad a los trabajadores.